y qué hay en este monedero que he encontrado vamos a ver qué pila dinero no aquí monedilla antigua de 25 de 25 y 50 pesetas lo demás pues el dinero que yo no no lo conozco como es muy antiguo ya porque aquí tenemos 50 es que no sé no tengo ni puta idea y este les 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 se vuelve sabe dios de dónde y éste 20 de clip nada a los de 50 pesetas que son estos dos y éste de 25 pesetas que eran las monedas que le echábamos a los las máquinas de futbolín y luego de dinero vamos a ver qué es lo que hay por aquí vamos a apartar esto un poco tenemos 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 dos billetes uno y dos de 200 pesetas bueno que esto era franco de los de 200 pesetas era franco y luego tenemos dos tres cuatro y cinco de 500 ¿y la tía esta quién es? y por detrás un bueno yo creo que este dinero no estábamos los de los del año los del año 78 los que nacieron en el 78 yo creo que este dinero ni lo han visto los del 78 los del 80 del 80 para arriba este dinero ni lo han visto y este esto es marroquí bueno ah sí ya me acuerdo esto es un billete que que me dio un marroquí esto es 20 dirán esto parece que son tres o cuatro euros ese el rey el rey de marruecos banco al magrib dirán 20 dirán